Contame Cris, ¿cómo se arranca después de una pretemporada? Bueno, creo que en esta oportunidad de mejor manera, al demorarse un poco el inicio y al haber tenido, haber podido avanzar en la copa esta castellano se combinó muy bien la parte física con la parte competitiva ya de fútbol y creo que eso es muy bueno. Con todo lo que me dijiste, la pregunta es, ¿cómo llega a tu plantel? Bien, 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 llega creo que de la mejor manera, obviamente con algunos que otros problemas por ahí individuales, que son solucionables obviamente, principalmente de los chicos que por ahí trabajan durante el día y tienen trabajo medio pesado, de estar parado todo el tiempo por ahí a veces nos pasamos un poquito y por ahí es la parte que uno tiene que hilar un poco más fino pero no, no, bien de buena manera. Decirle ahí a la gente de Libertad, ¿qué va a ser Libertad 20-24? Lo que digo cada año que empieza y es el mensaje que tratamos de transmitir a todos, competitivo Libertad tiene que ser todos los años competitivo, lamentablemente primero sale uno solo pero siempre el objetivo va a ser estar ahí arriba y competir y tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Cómo arranca Libertad 20-24? Esperemos que bien, nos estamos preparando para eso, llegamos bien con los tiempos de pretemporada, hemos tenido 3 o 4 partidos previos que lo hemos tomado también como amistoso en algún sentido también y bueno, probando, tratando de que todo sea tener una idea, hay chicos nuevos, asimilando un montón de cosas, ojalá que volvamos a ser el Libertad competitivo que pudimos ser en el 2023, creemos que sí, las herramientas están y bueno, a partir del domingo salir a la cancha y empezar a demostrar para qué estamos. Cuento real. Bueno, muchas gracias y ojalá que la gente de Libertad se sienta representada, pueda venir y se sienta a gusto con el equipo.